Gracias por venir, Bia. Por favor, pasa. ¿Por qué me llamaste? Hoy no tenemos clase. Porque quería saber cómo estabas y charlar. Bueno, ayer discutí con Manuel y volví a marearme. ¿En serio? ¿Y cómo estás? ¿Te sentís mejor? Sí, ahora sí, pero... Siento que todo lo del accidente me está afectando mucho. Entiendo. Manuel también se siente muy mal. Sí, me imagino que para él debe ser muy difícil, pero... No se da cuenta de que a mí también me duele mucho lo que pasó. Eso le dije. Que se ponga en tu lugar. Nadie se puede poner en mi lugar. Mi hermana era muy especial para mí. Me parte el corazón todo el daño que le hicieron. No puedo dejar de pensar en ella. No puedo superar todo lo que pasó. Por mucho tiempo pensé que estaba viva. Que había perdido la memoria en el accidente y por eso nunca había vuelto. Traté de buscarla, de dejarle señales con mis videos para que me reconociera. Sentí que estaba cerca. Ay, tantas veces me imaginé cómo sería volver a encontrarla. ¿Qué harías si tu hermana estuviera viva? No, 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 no Gracias por ver el video.